Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin, el carismático galán turco que ha conquistado corazones a través de su talento actoral y su innegable atractivo, ha hecho una revelación impactante que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos, quería morir en ese momento. ¿Qué llevó a esta estrella a expresar tales palabras desgarradoras? La historia detrás de esta conmovedora declaración es tan profunda como inquietante, revelando un lado de la fama que pocos conocen. Aplaudido por su talento y atractivo, Kerem disfrutó de la atención del público y de los medios de comunicación. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo del espectáculo, esa atención también trajo consigo una presión abrumadora. Durante una reciente entrevista, Kerem se abrió sobre un episodio que marcó un antes y un después en su vida. La presión de ser una figura pública, las expectativas constantes y las críticas implacables comenzaron a tomar un peaje en su salud mental. Era como si estuviera atrapado en una trampa, confesó. La gente ve la parte brillante de mi vida, pero hay un costo que muchos no comprenden. El momento que lo llevó a pronunciar esas impactantes palabras ocurrió tras un agotador día de rodaje. Con la adrenalina todavía corriendo por sus venas, Kerem regresó a casa, sintiéndose más solo que nunca. Ese día, el peso de la soledad me aplastó, recordó con lágrimas en los ojos. No tenía a nadie con quien compartir lo que estaba sintiendo. En ese instante, quería morir. La fama puede ser un arma de doble filo, y Kerem lo vivió en carne propia. Las redes sociales, la presión constante de estar siempre perfecto, las críticas, todo eso se acumuló, dijo. El actor reveló que comenzó a sentir ansiedad y depresión, algo que la mayoría de sus admiradores desconocía. Nadie ve lo que sucede detrás de las cámaras, continuó. Se siente como si estuvieras en un escenario, pero no hay nadie en la audiencia que te apoye. Solo hay murmullos de expectativas. Durante esa noche fatídica, Kerem se sintió completamente abrumado. La idea de simplemente desaparecer era tentadora, confesó. Fue un momento de vulnerabilidad extrema, donde la presión de mantener una imagen pública y las luchas internas se encontraron en una tormenta perfecta. Las palabras de Kerem resonaron en las redes sociales como una bomba. La comunidad de fans, que siempre había admirado su carisma y su fortaleza, se mostró alarmada al descubrir el dolor oculto detrás de su sonrisa. Muchos comenzaron a compartir sus propias luchas, creando un espacio para la conversación sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Fue un momento liberador, explicó Kerem. No solo para mí, sino para todos los que se sienten solos en su dolor. Quería que supieran que no están solos. Esta revelación no solo humanizó al actor, sino que también lo convirtió en un defensor de la salud mental, instando a otros a hablar sobre sus luchas y buscar ayuda. Tras su confesión, las redes sociales se inundaron de apoyo. Fans y colegas comenzaron a enviar mensajes de amor y aliento, recordándole que no estaba solo en su lucha. Nunca imaginé que mi dolor pudiera tocar a otros, reflexionó Kerem. La comunidad que hemos creado es poderosa. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. La industria del entretenimiento, que a menudo es criticada por ignorar la salud mental de sus artistas, comenzó a prestar más atención a este tema crucial. Algunos colegas de Kerem, incluyendo a su excompañera de reparto Ande Ercel, expresaron su apoyo público. Es valiente por compartir su historia, comentó Ande en un post de Instagram. Todos deberíamos hablar más sobre nuestras luchas. A raíz de esta experiencia, Kerem decidió tomarse un tiempo para enfocarse en su bienestar emocional. Comenzó a trabajar con terapeutas y a asistir a grupos de apoyo. Es un proceso, pero estoy aprendiendo a manejarlo, admitió. Ya no tengo miedo de ser vulnerable. He comprendido que pedir ayuda es un signo de fuerza, no de debilidad. El actor también se comprometió a usar su plataforma para ayudar a otros. Lanzó una campaña en redes sociales para concienciar sobre la salud mental, animando a sus seguidores a compartir sus historias. Si mi historia puede ayudar a una sola persona, entonces todo esto habrá valido la pena, expresó con determinación. El viaje de Kerem Bursin es una poderosa lección sobre la lucha interna que muchos enfrentan en silencio. Su revelación de quiere morir en ese momento nos recuerda que detrás de la glamour y el éxito, a menudo hay historias de dolor y desesperación. Sin embargo, también es un testimonio de la resiliencia humana y la importancia de la conexión y el apoyo mutuo. Hoy en día, Kerem Bursin no solo es visto como un galán en la pantalla, sino como un defensor. Kerem Bursin no solo es visto como un galán en silencio. Kerem Bursin no solo es visto como un galán en silencio. Kerem Bursin no solo es visto como un galán en silencio. Kerem Bursin no solo es visto como un galán en silencio. Kerem Bursin no solo es visto como un galán en silencio.